Noticieros, Rancherita del Aire. Serán destinadas para aplicación de primeras dosis las 1.315 vacunas que llegaron al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, así lo indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Sí, el día de ayer a las 3, 3 y media aproximadamente, en un vuelo de la Fuerza Aérea Nacional proveniente de la ciudad de Saltillo, llegó una remesa de dosis para la región, región Carbolífera, Acuña y Jurisdicción Sanitaria 1, Piedras Negras y 5 Manantiales. Alrededor de 1.300, 1.315 dosis fueron las que llegaron y que se iban a destinar, o se destinaron 265 dosis para los hospitales que tenemos acá como lugares o puestos de vacunación en nuestro municipio. ¿Estas son para primeras dosis o ya son para las segundas dosis? Continúan siendo primeras dosis, son para cubrir aquel personal que aún queda pendiente en estos hospitales COVID, que por alguna razón no pudieron acceder a la primera dosis cuando se llevó a cabo la campaña en el 12º regimiento, por la situación de que continuaban en cuarentena o estaban atravesando su periodo de aislamiento por COVID, o que todavía estaban o estaban en un proceso de tratamiento de medicamento por alguna enfermedad de manera aguda, y que ahora ya están en posición de aplicársela, es principalmente para ese personal. Algunas áreas o algunos hospitales o clínicas del área privada que también van a empezar a aplicarse primeras dosis. A nosotros no nos han enviado alguna información oficial de que se suspenda una semana o dos semanas, lo que sí tenemos bien claro y se ha mencionado también ya en conferencias a nivel nacional por parte de la Secretaría de Salud Federal, es que los mecanismos o las indicaciones que tiene la vacuna para aplicar la segunda dosis se puede diferir desde el día 21, inclusive hasta el día 28 o el día 35. Toda esta información se está analizando por medio de mesas de trabajos a nivel federal, por parte de la Secretaría de Salud, Organización Mundial de la Salud, los comités de vacunación, para ver cuál es la viabilidad y cuál va a ser la disposición aquí en nuestro país de aplicar la segunda dosis. La ficha técnica de Pfizer sí específica o sí abre la posibilidad de que se aplique el día 0 la primera dosis y luego a partir del día 21 se puede aplicar la segunda dosis dando esa posibilidad de que se aplique al día 28 o al día 35 y eso es lo que se está deliberando y están consensando las autoridades.